¿Qué jugamos? Me apetece jugarme un Ziggs o algo así, ¿eh? Vamos con Ziggs Es que quiero jugar algo diferente, tío Más, me lo pedís desde hace unos días Tenemos un equipo de Engage bastante decente Si Leona tira una buena ulti, es muerte instantánea Hmm... Ziggs Venga, va, vamos a darle un try ¿Por qué no? Hace unos días que no lo jugamos ¿Qué queréis? ¿El Ziggs verga mágica o el Ziggs verga robótica? Cuéntenme ¿Qué Ziggs queréis, gente? La mágica Venga, va, me parece bien Lo único que tengo que hacer esta partida, si me es posible Es farmear más, tío Porque la verdad que llevo unos games Que es minuto 17 y estoy sin full build Una vergüenza ajena eso Que flipas Hay que jugar mejor, ¿vale? Con el tema del farm, con el tema de recoger líneas Hay que playear un poco más Porque estamos haciendo un trabajo un poco malo La verdad Tenemos barrier Nos habría venido bien un exhaust De esta partida, la verdad Bueno, it's fine, gente Hay que vigilar porque ya sabéis que Diana, digamos, que es un campeón Que da un poquito de cringe Lo fuerte que está ¿Vale? Pues hay que ir con Con cuidadín con la amiga Ah, que me tira un prender así de Bueno, pues Saludos Saludos, te respeto Toma, un prender tonto Genial Yo tan contento Supongo Vale, bueno Erry tranquilito, ¿eh? No nos vamos a Matar mucho Hace un montón de gracia La verdad La movilidad de Diana es Estupidamente alta, tío Estupidísimamente alta No sé si le haré un Tendremos que mirar un poco Ya, tío Estaba a tomar por culo Lo siento, ¿eh? Me habría podido Que gustaba ayudar más, pero Tampoco es que pueda Lo de la W es una mierda, ¿eh? No me voy a acostumbrar Por muchos parches que pasen, tío Hostias, qué basura, tío La verdad Qué basurón Voy a dejar esto aquí Y baqueo Tengo congelada la línea Digo mucho, pierdo el gordete este Pero van a perder bastante Más ellos Nice, vámonos Dos minions Es una pena porque llegan Pero bueno It's fine Hostias, ¿es en serio? Ahí se ataba No puedo rotar para bot, tío Estoy bastante en la puta mierda No voy a poder hacer nada ahí en bot No entiendo una puta mierda La verdad Vemos la situación que hay En partida Pero siguen luchando, tío En la parte de bot No lo voy a entender en mi puta vida Eso Hostias Durísimo lo de fallar las Qs Hay tanta gente aquí en medio Pregunta seria Lo malo de este match ¿Sabéis qué es, no? Que me van a pegar un combo Y me van a dejar Mirando para cuenca Pero literal Y Diana da un puto cáncer Este game Que cuidado También Tiraos, por Dios Tiraos a la Diana La van a dejar O sea, Leona Me estás diciendo Que tiene ulti No se tira Claro, coño A tomar por culo Hasta, coño Por una De verdad ¿Me puede alguien explicar Qué le pasa A los players De Leona, tío? Hostia No logro comprender Qué les ocurre En sus mentes Primitivas, tío O sea En qué punto no ves Que tienes a un puto Ziggs cerca Y que no renta Mega perma renta Pegar una habilidad ahí, tío Y destrozar cabezas Hostia No lo entiendo De verdad O sea Me deja muy Hecho mierda Mentalmente, tío Me haré Me haré Esto Sí Sí, sí, sí Sí Nos haremos Esta vez La lágrima Me pide venir bien Para spamear y tal Y no me voy a hacer Ni anti escudos Ni anti vergas Esta partida Así que Bien Bien Botlane Hombre Madre de Dios Gracias, tío No sabemos Dónde está la amiguita Tendríamos que ir A Lerante En verdad Pero ¿A qué juega, tío? Uy, ulti down Entiendo que es el típico Señor Que se pone Como muy nervioso ¿No? Ah, qué bien Me ha hecho caso Y todo El amigo Nice, tío Vale Nos llevamos otro por ahí Me llevo el heraldo Genial Yo mejor que esto, amigos Ya os digo que no No, píame esta ¿Qué es otra? Uy Vamos a por esto Bien, tío Vale, coño Esta partida sí ¿No, amigo? Bueno Poco a poco, amigo Poco a poco Venga Necesitamos que leona Nos vendría bien Nos vendría bien Hostia, tío Me cago en la hostia Coño Me cagué Tendría que haber backeado Ahora voy tarde ¿No va a entrar? Guau Ok Me extraña Pero vale Lo respeto Vale Vamos para allá Tenemos ya un poco de pen Vamos a ir a reservar esto ¿Dónde habré metido la bomba? Bonk Me debería aguantar 15 segunditos Hostia, tío La mierda esta Oh, shit Está bien, ¿eh? Mientras no me pueda matar Por mucha ulti que me tire Lo único que va a hacer es gastar Recursos No me cargo a la amiguita esta, ¿no? Ya Podríamos haber hecho más, la verdad Lo que pasa es que Si rota este y la otra no Estamos un poquito en la mierda, ¿no? Sankeado dragón Es una pena Pero jugamos mal O sea, nos toca perderlo ¡No! ¡No! ¡Bomba de mierda! ¡No, bomba de mierda! ¡No me hagas esto! La tiré un milímetro más ¡Ah! Hostia, qué duro Qué duro, tío La diferencia entre morir o vivir My bad, amigos Me cae encima Hostias, durísimo, amigos Ya, lo sé, lo sé Obviamente La tiré yo mal O sea, coño Pero hija de la gran puta La bomba, tío La podría haber tirado Un milímetro más para allá ¿Sabes? Shit Toma Va a chupar Perrona Hostia, tío ¿Qué es este focus que me están haciendo últimamente, tío? Bastísimo, ¿eh? Nada, nada Tengo que esperar a que la amiguita Leona Me dé engage Y yo pegué ulti Y me quedé, vamos Mirando para cuenca Estáis muy adelante, tío ¿No os dais cuenta? Ostras, son cuatro, ¿eh? Por esa zona, tío Contando una karma Varus Sion B, tío Vais muy adelante, tío Si la Leonita no se engaguea Las teamfights salen solas, ¿eh? O sea Sinceramente Oh, oh Es porque la tiro, ¿no? Supongo Vale la pena mucho tirarla Por la simple y llana razón De que Tengo el El item este Entonces A la mínima que lo haga más o menos bien Cojo un montonazo de De recarga En 27 segundos la vuelvo a tener Entonces vale un montón la pena Claro que sí, hombre Madre mía, tío Define Define Greedy La Diana Me ve a 30 kilómetros Y ya está tirando Todo Flash Ulticum Zonias Prender No, hombre Quédate a gusto Cuando ya se te pase La rabia Me avisas, ¿vale? Madre mía Define, ¿no? Define Hate Necesito la línea De medio a ser posible Por cierto O sea Mucha gente Veo en mid Entrale, entrale No pienso ceder Porque tarda tanto en entrar, tío Hostias, qué basto, tío Yo esto no lo voy a entender En mi puta vida Cómo duda tanto, tío Cómo duda tanto Es que es tanta Tanta duda Que me Este Me pone hasta de mal humor Tío Que dude tanto No debería Ni durar la mitad ¿Cuánto pega las habilidades? 102 Hostia, pues no está nada mal No Puto rework De mierda Hostia Qué asco La detonación esta Te lo prometo No me acostumbro, tío Estoy acostumbrado A tirar W ¿Sabes? Para que se active Es como El rework Que le hicieron a A la amiguita Lux Soy incapaz De no tirar W W, tío ¡Holo! ¿Por qué me ha enviado a Cuenca? Dios Qué bad Adiós Saludos Madre mía, tío Nada Tienes a alguien que tenga gay Y esto sale solo Qué bárbaro, ¿no? El daño Le echó 2000 de daño Con dos ítems Y un Zhonya Duro Bien, Leona Bien, tío Bien, estoy contento Joder Has engagueado Por primera vez Pero bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale, acabamos con esto En principio, ¿no? Que te calles, perra Míralo 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 con toda la rabia Quédate esa ¿Qué? ¿Te ha gustado, eh? Es una pena Podríamos haber acabado ¿Tendría que haber tirado Zony a mede flash? Supongo Por el tema del CD Pero bueno Ok It's fine Próximo match Me pillo un exhaust En vez de una barrera Es bastante estúpido Llevar barrera Contra este Contra esta gente Que tengo de contra Muy bien En principio No se hacen eso, eh En principio La Diana lo que pasa Es que está cogiendo Mucho de líneas Y tal, ¿no? Se va a tirar Sin pensar A ver, tampoco me tienen Que letear la kill Tan tan fácil, eh O sea Más o menos No hace tanta falta Escapo La pedazo de marrana Esto es malo, eh Porque la ulti La tengo que utilizar Siempre para pillar kill Si no pillo kill Con la ¡Oh! Asquerosa Me ha gustado Ah, está tilteada Está tiltete Nada, sigue por ahí Hay tres aquí Otra vez tiro esto mal, tío Qué asquito me estoy dando, eh La verdad Esto es balón, ¿no? En principio Qué fácil está de jugar Ziggs, eh La verdad No se complica mucho, ¿no? Se lo puede tanquear No lo tengo claro, eh Si nos viene este señor Seguramente no Este bicho Me tanquea absolutamente Todo lo que le tire, ¿no? Está tanqueando absolutamente todo Suerte que tenemos Un equipo que no es malo Contra este tipo de mierda Que tenemos de contra Porque sería un matchup Asquerosísimamente feo de jugar Suerte, eh No deberíamos estar haciendo esto, amigos Hay una viviba Vámonos It's fine Él no está jugando mal, Pantheon El problema es que bueno Tiene... A ver, el Pantheon Lo bueno que tiene Es que tiene una habilidad Para conterearse a Diana Impresionante Y es que con la S Se traga todo su combo General se traga combos El amigo Pantheon Es buenísimo para eso Eh... Tengo que guardear Pero con cuidadina Hace que no farmeo Cuatro minutos A lo mejor Porque no paramos de pegarnos Como putísimos imbéciles ¡No! ¡No! ¡Otra vez no! Con el X para Tirar la W así ¡Por favor! ¡Hostia! Parezco imbécil Parezco imbécil ¿Esto es las Dragon? No, porque cogieron ya uno ellos ¿No? Está bien Hay que ir pokeando Desde una distancia Más o menos decente Y de momento Poquito más ¡Bye bye! ¡Madre mía, loco! Dios mío Está wild ¿Qué hay ahí? Hostia, pero no te lances ahí, amiga ¿Estás borracha o qué? Es que a este señor Le hago cosquillas Tengo el problemilla De ese un poco ¿No? No te tengo miedo ¡Fuego y furia! ¡Adiós! ¡Karma! ¡No! ¡No, no! ¿Se muere porque le he tirado mal eso? Espero que no Os prometo que no soy incapaz De tirar la W De una manera normal Voy a tener que practicar O algo en práctica Es muy vasto Tiana va a aparecer Y nos va a tirar un combo A lo fucking Retarded mental ¿No? Puede ser Tengo la sensación ahí No sé ¿No? Sí, pero no le funciona muy bien Eh... Cuidado que salen más Oh, Dios Vaya mierda de ulti Asquerosamente Estúpidamente tirada, tío Oh, Dios mío No siento ningún tipo de vergüenza Tenemos anciano Y no va quedado todavía, tío Esto es más bien malo Vamos a pillar esto ya ¿Qué me quedo? ¿Con 700 de AP? 716 Vale Tengo una gran posibilidad De robar cosas aquí Amiguete sin vida No hace falta ni ir ¿Cuánto cojo de oro? Perdona Ni me lo ha contado Pero debo haber pegado Una ulti ahí Que si no les he pegado Entre todo Es que tengo 2,1k de oro ¿Qué me estás contando, chaval? Madre de Dios Qué rico, ¿no? Nutritivo 2,000 de oro O sea, casi pago un ítem entero Solo con el primer golpe Hay campeones que aprovechan demasiado bien En el primer golpe Creo que lo he dicho mil veces Pero de verdad que es Bastante, bastante vasto Puedo ir Lo que pasa es que estoy en una zona Un poco que no estoy Muy contento La verdad It's fine Porque nos quedamos varón ¿No? O sea Yo qué sé Podría ser peor No os flipéis tampoco mucho, eh Hay que ir a por el amigo Sioncio Estupidoncio No le he pegado nada Qué vasto, tío Como si me pudieras pillar, amigo Es un problema, tío Este bicho, la verdad Es un problemón, tío No me estoy buildeando para él Lo bueno es que tenemos una Pego 1.100 Dios Es un problemilla, sí Hostia Me he puesto aquí en una zona Un poco fea De un ice dead, ¿no? Yeah Esto es un problema, eh No sé hasta qué punto Vamos a perder este match La verdad No sé hasta qué punto Can we close ya O sea, estaría bien Pero tampoco es que nos estén dejando la partida gratis ¿Sabes? Me gustaría cerrarlo Pero tampoco podemos hacer un all meet Aquí harán Y ganar Entonces hay que hacerlo Pero con un poquito de cabeza Ah Me voy a hacer un liandria Me voy a hacer un liandria, tío Me está puteando Lo más vasto Bastini El amigo Sion Así que No tiene MR Así que Vale, vale, vale Merci Va a tocar Sin más Van los dos con la mierda esa, ¿no? Para cubrirse Vigila aquí Porque te engaguean de una Y te matan Me falta nada y menos para esto Necesito esto antes de esto O sea, último ítem Lo necesito ya Diana va con full build A 7-10 Va bastante bien Así que Tendremos que tener cuidado Vale, dejadme un momento Backear Que cojo liandria Y aquí con esto Haremos cositas Es una pena Porque me vendría bien Tener daño en plan explosivo Hacerme un loot En algo así Y sacarle más ventaja Al tema del poke Pero es que Sion me dura demasiado, tío Me dura demasiadísimamente Demasiado Entonces hay que jugar Un poco contra eso De la manera que Obviamente se pueda Hay veces que Pues No te dejan contestar Se van a hacer anciano Porque el anciano Vale, el anciano está aquí Está bien, está bien Tenéis razón Uno fuera En principio ganamos ya ¿No? Estoy esperando a Diana Y de puta coña Te dejo ejecutarme De una ulti Pedazo de cerdo Acabemos ya Si esto ya es Es Alargar por alargar Sin más La partida Ha acabado ya Yes Buen game Sale Sion Sale Varus No sé si vamos a poder Acabar igual A lo mejor no Y no tengo mucha vida Que también es un problema Me arriesguéis mucho Hasta luego amigo Vale GG Oye, para no jugar Ziggs Relativamente mucho Bien, ¿no? Y fuera ¡Hostias! Música Gracias por ver el video.